Día Osorio para adentro, sigue Darío, viene Osorio, carga no, y puede venir primero porque no, el centro de Osorio sacó Bravo desde afuera Mauricio Morales, la pelota Viene Israel Poblete en el centro pasado, arriba Juniors Fernández y el primero, goool, 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 goool Antofagasta que quiere el espate en el partido, quiere el espate en el partido, quiere el espate en el partido, hurtado, no hay gol, goool 3, 2, 1 3, 2, 1